¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes un abrazo a Tototote, pues una emisión especial de su programa favorito Sobre la Mesa Tú no tienes nada y nosotros tenemos Los Haces y Tercia de Reyes Juego, juego ganado Pues, a solicitud de buena parte de nuestro auditorio, decidimos hacer este programa El auditorio, muchas gracias amigas y amigos que nos estuvieron calibrando e insistiendo que habláramos sobre lo que fue el debate de las y los presidenciables a Péñamo, Juan Aguilar Y pues Luis Raúl no se hace del programa Marinel tampoco el mugroso de Camarillo por menos, hombre Así es que con el gusto con el placer como decía Rosito Limbo ¡Ahí les vamos! Y empezamos Mi compañero y amigo Luis Raúl Aguilera Pérez de Péngamo Viz Mi hija Maribel Camarillo Reyes de suroeste de Guanajuato porque dejen de decirles Péngamo Sigue siendo Péngamo Viz suroeste de Guanajuato sigue siendo suroeste de Guanajuato Los derechos de autor no nos quita ningún mugroso ni ninguna mugrosa Así de Un socrozo ni socrozo Muchas muchísimas gracias por ahí a las personas que no se tomaron la molestia de tumbar nuestras páginas porque no les agradó lo que comentaba a ustedes No voy a decir que ustedes ya saben Bueno pero vámonos vámonos de lleno a porque fue el debate presidencial del día a la noche ¿Qué te pareció eso? Pues se contuvieron los candidatos porque para sacarle los trapos a cualquiera de los que estaban ahí se les hubiera ido el tiempo esa es la realidad en estar sacando trapos mejor se concretaron en alguno que otro golpecito y más propuestos Pero no quedaron a gusto creo que en esta semana va a haber todavía más golpeteos por parte de todos porque ya fue la mañana ya fue la de la mañana Pues sí pero mira a mí sí me gustó que ya sabíamos cómo venía la onda pero pues también conocíamos a los participantes Ah claro Porque para mí yo vi que a mí me encantó como el bordo el bordo estaba bien tranquilo y va la otra y le pica las costillas y siempre contestó La realidad es que vamos a empezar ¿no? Le toca ser el primer participante en el debate le agarraron los nervios para mí con su sola presencia conquistó ¿por qué conquistó? Porque mi gallo de oro no se raca quizás no tiene una retórica muy argumentativa no es un político pero tiene la conciencia y la convicción de hacer algo bien por el bien de las y los penjamenses y de nuestro bello Munes Un perfil trae conocimientos técnicos que incluso yo considero que una vez estando en la silla presidencial puede tener contratarse muy buenos asesores que lo impulsen que impulsen una administración exitosa tal es el caso de Samuel García para mí Samuel García no se me hace una persona excelta inteligente más sin embargo tiene muy buenos asesores que es algo que le puede beneficiar a Juan José Valver el voto Valver porque los vamos de Valver de sin Valver bueno por allá mando un saludo a Vivian de la Roca ex compañera mía de el diplomado de periodismo por parte de la Universidad de Guanajuato una chica muy encantadora con mucho potencial pero bueno pues ayer me tocó verla por ahí mencionando mal el apellido del candidato yo cuando la cago me dicen que me van a dar mi libro mis primeras letras ella también ocupa sus primeros días ay es encantadora Vivian es encantadora pero como vieron pues y ahorita me acuerdo también que es muy importante fue esto hay un candidato que ni siquiera tomarlo en cuenta porque la gente merece respeto pues no lo mencione no pero si menciona lo que se mencionaba de lo que se dijo es que la gente me haría el respeto y sus 5 pesos de internet no vale la pena nombrando a ese tipo pero lo que si se me hace importante es que se hacen muchos cuestionamientos a Gregorio pero a nosotros si nos contan que en la cuestión de fomento al deporte si se ha trabajado claro se ha trabajado creo que puedo asegurar que es uno de los proyectos con éxito en la administración de fumar de Gregorio en los Estados Unidos una juventud con su futuro y esto es a través del impulso a los deportes y a la rehabilitación y rescate de espacios públicos y de porfugio por ahí vi que estuvieron por ejemplo Chosa Jami la candidata de Morena mostró algunas imágenes en donde hay espacios pues que están olvidados puede ser en alguna comunidad en algún este como puedo decirlo algún espacio que quedó que quedó por ahí en el olvido pero creo que pues vale la pena que ahorita la actual alcalde pueda rescatar ese espacio que se vive en el crimen ¿no? ¿cómo vieron a la candidata de Morena? Incisiva incisiva yo inclusive al debate saben cómo lo titularían quédale al negro porque esa era la idea y pues a excepción del señor Juan José los demás se le fueron a la a la a la a la alcalde Goyo Mendoza alcalde con pero era obvio ¿no? porque pues es el perfil posicionado aparentemente hasta ahorita que vive aparentemente la predilección de la elección popular del voto popular entonces todos iban a ir en contra de él eso era de esperanza pero yo estoy preguntando más aparte de de incisiva yo desde mi perspectiva para mí Joseph ganó el debate sinceramente porque ella iba a lo que iba iba segura de sí misma incisiva pues claro tenía que derrojar al que estaba arriba para ella posicionarse era obvio pero ella ni siquiera leyó ya traía su argumento bien explícito ya no la vía bien no aguanta no aguanta y me gustó me encantó que volteaba a ver a Arroyo y lo retaba y como que y el otro así bien propio bien Claudia Chen malveno malveno pero para mí Joseph ganó el debate que los debates no se ganen porque es el que trae más propuestas y que a lo mejor aquella iba a estar y si iba a estar quizás era el objetivo pero también dio propuestas también tuvo propuestas sí ¿por qué opinas? pues yo lo único que vi es que como dice el odio y el rencor no era una negativa o no allá por ahí ¿o qué? no yo digo porque le aventuras que te hallacas a nuestro amigo Javi es el pleno y ya es más viejo que que más nos hablen de cuando subieron a la administración y todavía y todavía de todos unos unos carajadas a Javi y dices pues que todavía hay cierto recorcillo ¿por qué no lo han superado? bueno que se sienten a debatir ya una vez estando tan solo imagínate si Javis queda de regidor y ella en un en un buen caso queda nacida presidencial ¿qué va a pasar? tendrá que llegar a consensos y si pasa al revés que Javis porque Javis tiene más en este momento más posibilidades de tener ya asegurado un espacio en la práctica cabido así es ¿y qué pasa si la cosa va muy al revés? ¿en qué sentido? que Javis si quede y este ¿y cómo se llama? y Yosahami pues no va a tener un buen desempeño así mira yo como lo veo es que de llegar nuevamente a repetir el periodo presidencial Goyo Mendoza y Yosahami logra posicionar mínimo tres regidores ya le va a andar con Rolando ya le va a andar con Rolando Rolando es de oposición es de estar poniendo el dedo en la llaga es incisivo Rolando si es incisivo entonces le va a ir más peorcito a licenciado Goyo con Rolando que de llegar Yosahami a Javier en una regidura entonces si queda Goyo se echa un alacrana de calzón con Rolando y si gana Yosahami se echa un alacrana de calzón con Rolando pero ellos pueden llegar a un consenso y hay consenso más no creo que Rolando y Goyo bueno pero ya lo vimos hoy haciéndose acompañar del nuevo pitufo al candidato Goyo que eran bien morenistas luego eran este nobristas morenistas luego eran el movimiento ciudadano incluso creo que hasta con el verde coqueteado y ya hoy son azules lo vimos ya ahí en la rueda de prensa que ofreció Goyo después de que dos años estuvo jode 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 con Goyo hoy ya lo va y ya me va mal ¿sabes a quién me refiero candidato? su nuevo amigo pero yo también acuérdese que hasta el dicho lo dice los chingados es duero ah entonces a lo mejor Rolando sí le va a dolar pues es que así porque Rolando trae más eh boom más concha pues yo también si lo doblo a cualquier PLL que no lo doble Rolando pues yo ya estoy haciendo llamaditas y ya me di cuenta de cómo estuvo la onda yo no me encuadraron los temas pero ya ya no dieron la información exacta ustedes vieron que a Diana Paredes le abrió las puertas a los periodistas aquí en Péjalo para que tuviera una buena aceptación con la gente pero es una un cargadero de cosas este la candidata que pues apenas va a empezar a ver las repercusiones de eso pero lo que yo no sabía yo le echaba la bolita al PRI pero ahora supe que el PAN es el que el que movió todos los hilos para para hacer todo el cargadero que está haciendo que en vez de ayudarle la chingaron sí pues la apestó porque conmigo ya está apestada de verdad la apestó la apestó disculpa me dejando Martín Estatia pero tu candidata no es grata el Benjamón no es grata está apestada está apestada el Benjamón un buen que no ha dado no es un buen seguimiento de verdad yo de hecho que sepan públicamente que ni siquiera quería hablar con ellos son buena onda y platicar con ellos pero después nos dimos cuenta que jaladas son y como se portan no la chingada con gente así yo no quiero nada no guarda que no no otra cosa o sea de verdad que no se dieron cuenta que se les abrieron las puertas del Benjamón y luego salen con su patada de babas o como vieron hay que decirle un poquito a la gente que pasó este quisieron aprovecharse de la nobleza que tiene la gente de Benjamón porque llegaron como corderos con este lobos con piel de cordero y ya supimos como son y como se las gastan y que jarradas y traiciones han hecho al interior de las campañas por tal de pensar que se pasan debidos con la gente aquí aquí la política está a otro nivel que no está en el costángel de cuargo o de donde sea entonces en estos días se verá como van a repuntar las campañas y en el dado caso que llegara a estar como como diputada federal pues yo no sé como le vaya a ir yo para la reputación federal mi voto es para la cantidad de morena así es para la de PRI no bueno para la conjeción PRI-PAN mi voto no es para ¿y tú vas a para la de morena? sí sí por esa por esa situación que tome que nos quisieron ver cada vez chinitos ya que marido es morenita parezco chinito parezco chinito pero no mi voto es para pues no quedas bien panejo perdón traiciones con engaños pues no yo me andaba peleando con los del PRI pensando que ellos eran los del PRI y fueron los del PRI fueron los del PRI y vas a echarle licenciado yo también tengo nuevos amigos nuevos mejores amigos es que no se vale ya se me han platicado los temas de cómo cómo van las cosas y no es para que que piensen que no que a un medio lo quieran engañar cuando cuando estamos bien en conexión con los demás compañeros y nos damos cuenta de todo entonces quisieron tapar algo que estaba a todas las luces pero regresamos al debate por favor como vieron a la candidata del verde ecologista que también es para su su deporte yo por ahí eso sondeado y mucha gente me dice que esperaban menos de ella Natalia Navarrete que realmente se defendió sacó uñas y uno que otro trancazo pero que se esperaba muchísimo menos la gran realidad de las cosas no sé si ustedes lo percibieron los candidatos bien ignorantes de muchas situaciones como que no concordaban sus ideas con la realidad que se está viviendo en el municipio sacaban por un lado cuando la realidad es otra buscaban una visualización pues ven la candidata a la que se refiere Mari hablaba mal por ahí inclusive del desempeño en seguridad pública cuando pues hace poquito seguridad pública la policía le demostró que cuenta con capacidad que cuenta con una eficacia y preparación tremenda a grado tal que lograron por ahí solventar un problema de tipo de la candidata un secuestro virtual un secuestro virtual de la candidata otro de los candidatos hablaba de que había que mejorar el sueldo a la policía municipal se ve que no conocen ni siquiera el terreno en que están pisando la policía municipal de Pénkamo desde la época del doctor Juan José García López saludos mi jefe está bien paga bien remunerada bien remunerada ¿por qué creen que rinde? ¿por qué creen ustedes que la policía municipal de Pénkamo al menos para Camarillo es la mejor policía municipal del país porque recibe un salario adecuado un salario justo pero sobre todo compensable a la actividad que les hace ¿como cuánto está ganando en promedio un policía rato? no tengo el dato pero si es arriba de 22 mil pesos si no más recuerdo el doctor Juan José hablaba de su tiempo de 22 mil pesos y más no que los incrementos que se hayan vendido en estos dos años y casi a tres pues deben de andar de 24 de 25 mil pesos enfócame quiero que me enfoques agradezco muchísimo la oportunidad que me dio el señorita de Guanajuato fue un placer coincidir con ustedes me voy a la policía ya no estoy viendo y acá estoy limosneando no ya no métenme solo porque por ahí luego tiran el chayotero realmente no nos alcanza para tanto vivimos de otras cosas de otras retas otros medios de comunicación foláneos 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 se llevan lo triple lo cuádate y hasta cinco veces más que a la mugre y miseria que le pagan a su oeste de Guanajuato o a Chirupenca no a mí hasta me amenazan que si llegan que me vaya en feria con ah no me voy a ver el mar ahorita pero mira acá la onda también es cierto eso que que se miran para hablar de lo que están hablando de la policía porque no si le decimos a veces cosas pero pero siempre lo respetamos porque se están jugando la vida por protegernos y en el caso de esta candidata lo que se mencionó principalmente es eso que si la auxiliar por una situación grave que tuvo como se puede todavía hacer cuestionamientos que hizo durante el debate respecto al desempeño de la policía pero es que todos atacaron a la policía excepto Goyo mira incluso hubo quienes desconocían que existe una cédula de equidad de género y dices como como es posible que siendo candidato desconozcan esos temas tan esenciales que en Péjano si hay un apartamento exclusivo de equidad de género por parte de ciencia pública las atenías recuerda que hace tiempo se dieron incluso inmiscuidas acudieron a un llamar a un recorte ciudadano y pues ellas resultaron agrediendo a la ofendida recuerda ya tiene años de eso y desde ahí el doctor Juan José García López se encargó de que estuviera muy bien capacitada entonces hoy las vemos salvaguardando la integridad de las mujeres las niñas y las jóvenes mis respetos y saludos para las atenías que la verdad son chingonas y por favor candidatos pónganse a estudiar vayan un día y vencen a la tarea de conocer este cuerpo heroico de las atenías y que me dices por el evento de la unidad de policía que cuenta con conocimientos de opinión que son los primeros de la rivalidad los primeros ante una emergencia llegan en moto así y rápido atienden el suceso han salvado vidas los binomios caninos también que incluso quiero acelerar porque hace tiempo también en la administración pasada incluso un perrito de la calle era miembro del binomio caninos así que policías no se metan porque son en todo y los tres y los tres primeros candidatos sobre los resultados de las policías municipales ustedes me dirán bueno ¿por qué tanto homicidio? ustedes saben de qué son los homicidios los homicidios son tema federal los homicidios son de abrazos pues todos somos ignorantes porque ignoramos ciertas cosas ciertos temas o ciertas cosas cuando le digan un ignorante no nos ofenden pero en el caso ellos son unos burros porque hablan de temas que no tienen cero conocimiento y quieren gobernar un municipio que no conocen a mí me dio mucho coraje que hablar de cosas que no tienen ni siquiera sustento y luego que me dan coraje porque a ver si me tienen que levantar yo a las 8 de la mañana o a las 7 para estar en los eventos donde se está fomentando el deporte donde se está equipando a los policías donde se está haciendo un trabajo mal o bien pero se está haciendo entonces cuando nada más se ponen a estar criticando lo que no saben pues dices con qué credenciales estos quieren ser oye pero me estás ya sé a qué candidato te refieres me estás hablando de una persona que dice que manda en relación y un reporte que ya contrató medios para su campaña cuando en realidad el dinero se lo embolsó aparte aparte o sea no tiene integridad entonces va a mentir y lo único que va a hacer es tratar de mandar fracasos a ver a quién le pegan ¿qué color es este? no otro 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 es que no vale es que no vale la pena darle imagen que no trancas 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 me refiero al candidato de el señor licenciado Carlos Castillo que la verdad no lo entiendo abogado no lo entiendo a usted al menos el suroeste de Guanajuato jamás jamás se le ha golpeado jamás se le ha señalado una sola falla ahora sí lo estamos haciendo ahora sí pero ¿por qué lo pidió? ¿qué nos molestó? ¿qué nos molestó? ¿qué nos molestó? ¿qué nos pidió? esa prepotencia que usted se carga el día que arrancaron campaña no los invitó a usted nos invitó Yulma Rocha la candidata a gobernadora del Estado y que fue la que ganó el de Guadalajara la gobernadora así es ¿por qué los invitó? porque Yulma Rocha es mi amiga de hace muchísimos muchísimos años desde que era pequeñita casi casi con su señor padre y los casi por ahí este vamos hoy vamos porque yo volteaba y así ese día nosotros volteábamos a verlo y guiábamos la misca a sus ojos y nos ignoró usted por nos hizo el fuchi sí miren yo reconozco que a mí no me yo reconozco que a mí no me volteé a ver porque él sabe que yo le tiro y le tiro duro y no lo puedo ver ni en pintura pero el link se ha cortado bien y Maribel con él y bien de veras suena 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 yo sí te he tirado porque él viene desgraciado y ya me hemos dado cuenta todas las que haces ya me dieron imagen les dije que no me dieron pero ya no vale la pena cambiemos a otro cambiemos mira de todo el mundo lo va a ganar y va a lograr no te siquiera oigan pero que va bien la rollo que va bien la rollo eso es de marco eso es incluso no tener educación pero como vieron a gollo como vieron al alcalde con licencia coño me doce aquí yo creo que lo importante ya decía yo si hubiera titulado ese debate tírale al negro le dieron cachetadas bajo loteras armando su poder así y le daba uno y le daba el otro y le daba la otra y así bravo creen que es dejado hay que ver como avanza la tapa mira se les fueron las cabras a todas a los candidatos y a todos gollo tiene una quintonita enorme que se hubiera sacado así es malo y que se lo hubieran lanzado además que lo hubieran sacado así y que gollo hubiera visto esa quintonita como si fuera flores ¿cuál es la quintonita de gollo? la que toda toda la ciudadanía de canense y que tónica que te hagan en estos momentos espérate por musicales suspenso ruido ruido tal 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 cual es la amable auditoria en estos momentos camarillo dará a conocer la criptonita de gollo si nada más con respeto porque se trata de lo siguiente quiero emitir en estos momentos mis más sentidas condolencias para la familia García Madrigal pues falleció el señor Fernando García Madrigal entonces como lo conocíamos miles y miles de benjamenses ven pues es una persona que un tiempo trabajó en la oficina de ventas de Benjamu posteriormente tuvo pues la necesidad de emigrar a los Estados Unidos donde se hizo inclusive ciudadano de sus hermanas y su hermano su señora madre pues allá en Estados Unidos hoy hoy estuvieron presentes aquí en saludo con mucho afecto pero con mucha tristeza a largo a Guillermina y a Margarita hermanos de volver de volver García Madrigal ¿por qué? porque falleció el señor Fernando García Madrigal ¿por qué falleció Fernando? porque el pasado sábado al fin de las ocho de la noche nos llegó el reporte de que un masculino había sido atropellado por una motocicleta en el área aledaña Alcardina Mamá María Gallaga llegó la unidad de emergencia levantaron a ver se lo llevaron a que recibiera atención médica desgraciadamente el atropellamiento fue morta falleció y recibió está la quitónica de los niños las mortos las mortos nos sumamos yo realmente desconocía este tema de que estás hablando del fallecimiento invito mis más sinceras condolencias de verdad amigos familiares Martita su difunta esposa Martita su difunta esposa su difunta esposa Martita lamentó mucho la situación por la que estás pasando y así desafortunadamente como tú dices pues hoy nos falta una vida a consecuencia de los accidentes de moto pero él no iba en la moto no 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 él bajó de su casa a comprar garbanzos al jardín no alcanzó a comprar los garbanzos su pelo su nombre guardián que siempre traía desapareció recogió pues lo de hoy me trancasote pues aquí él suelta la cordera mi marito se va a correr pero pero lo invirtió un amor un amor en plena zona siempre desde luego la motocicleta conducida por el asesino pues no iba a una velocidad a una velocidad moderada ¿lo detuvieron? no pero está identificado ¿sabe qué comenta la esposa la mierda de Fernando? que ella no tiene problemas con se no me cae es que mi hermano yo realmente continuamente soy objeto de descalificaciones por sujetos que van a bordo de motocicletas no nomás tumbas hay un montón de conductores no te puedes echar de reversa porque uno ya de verdad tiene que conducir a la defensiva de estarte cuidando porque fun 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 entonces yo soy muy precavida la verdad ya soy muy muy precavida me detengo pero parezco ancianito al volante porque tengo miedo les tengo miedo a los motocicletas y seguido me la rayan seguido me la mientan seguido me senten ¿no? ¿por qué? porque ellos van de friega y las calles son de ellos y si efectivamente concuerdo contigo es la cristonita del licenciado Mario de Rosa Flores es algo que no ha podido contener no ha querido no ha querido contener y ninguno de los candidatos lo madreó con eso ¿por qué no han matado el gallo? pero fácil es que cuando como el doctor se habla que eran los restentivos pero es mejor tener una tolerancia a seros pero ahora el entendimiento es que la gente debe ser responsable de supuestamente llevar las cosas en orden pues o sea traer su casco respetar el señalamiento por las buenas nunca lo vamos a hacer yo recuerdo al doctor Juan José García López saludos de raro en general como lo volvieron como lo criticaron porque refogían las motos y las guardaban allá en ruas de Guzmán yo me acuerdo y lo tengo aquí bien grabado que con el doctor Juan José García López iniciamos una campaña para que recuperaran sus motos motocicletas sin pagar multa ninguna únicamente lo del corredor y el güero Guzmán dijo que vengan yo les compro también el 50% del corredor ¿saben cuántas motos se recuperaron a mí? alrededor de una cincuenta y ahí está el montón que ya se echaron a la tele ¿por qué? porque a quien le quitar una motocicleta no tiene la manera legal de comprobar que es la sacan fianas y aún así las tienen que pagar y aún así las tienen que pagar el reclamo les perdona es su inversión es su capital ¿pero por qué esta administración no se no se me quito el contexto no se enfocó en ese tema por miedo a echarse gente encima porque espantaron a hoy cuando espantaron y ya sabemos quien lo espantó tú mismo lo viste hoy allí atendiendo ahí su conferencia de prensa le empezó a través de bonitos falsos a golpetear ay pero ya no me la mando ya no me la mando que con me la mando que con me la mando que con las multas tú ya está verdad que el doctor cuando se etcétera etcétera me entero el doctor cuando se en un momento dado dijo nada cero multas el doctor dijo 50% de la afección vámonos yo inclusive fíjense bien allí en mi despacho político hicimos varios procedimientos ante los juzgados para que las personas pudieran adquirir sus facturas cuando se acreditaba que no debían la única ¿cuánto les cobramos en mi despacho? un solo centavo no se les cobró y ahí se acercó cuando se que no se va a dejar mentir voy a pedirle a Rob que nos ayude con los comentarios por favor ay nunca me llamó su atención ay nunca me llamó gracias gracias a los amigos de Rocío Cabrera un saludo que si todas aquí había ya habla una de las una de las una vez en Guanajuato a ver Rocío a los saludos saludos a los patristas hola buenas noches saludos licenciado camarillo yo también soy subestres de Guanajuato ay pero pasa que ayer no escondiaron no escondiaron y ya hoy somos amigos ya somos pégamo ya somos pégamo hay que echarle salsa a todo esto para qué nos amargamos hombre este a ver dice yo estaba como de nieto ciudadano pero vi cosas que no me gustaron que no van a correr a mis principios y mejor me sabí muy bien hecho y Cris es una mujer de muchos principios un liderazgo juvenil aquí en Pentam una excelente fisicoconturista y de verdad una creta de primer nivel que nos ha posicionado a nivel este nacional en lugares muy muy positivos aquí en Pénjamo entonces pues yo creo que ella tiene muchos principios y si se puede movimiento ciudadano fue por aquí pues fíjense lo que les estaba contando hace rato porque nos invitaron al evento de Yulma y a mí que no me hable porque pues yo si le he dicho yo si he salido las que me ha hecho y ha sido correspondido pero en el caso de Vicencio hizo un programa con respecto a los túneles no a que lo invitó a participar con Maribel y se hablaban llega no le habla a nadie y a Juan Carlos medio le habló y así quiere ser candidato dice ahora que se acuerdan de los túneles yo me acuerdo cuando se hizo la presentación del libro de los túneles ahí no de los túneles de la parroquia de San Francisco de Asís que se hizo la presentación ahí en el curato al que menos pegaron fue Agoyo Mendoza estaba el pobre señor en su carácter de alcalde ahí sentadito ni lo pelaron yo le hacía así con la vista al señor cura que pues ahí está el alcalde bueno el señor cura como que agarró la onda y ya lo incorporaron al final pero pues es que era eventual y fue más que nada por el padre José Saldana porque el curita de aquí pero a ver vamos a recordar el curista en ese entonces el candidato a Movimiento Ciudadano que iba por Morena pero como no le dieron lo que él pedía y pues dijo pues ahí nos vemos y le dijo a Rosy González la presidenta de Movimiento Ciudadano en el municipio quítate que ahora soy yo ese día hasta aparecía dentro de Morena porque había mucho Morenista ahí pegaditos y todo y el pobre tenía todo desayado pues yo sí me molesté porque quiera si no es la primera autónica bueno pero ya a lo mejor me confundió ayer yo nunca lo he vendido a lo mejor fue otro colegio con este mismo que con sí una disculpa dice es que también no están tirando que tanto que paga apoyo y no tienen ni pamitón ay quedó para tanto mira los traen como limosneros a veces y ni creas no ni creas ya mejor no vamos de policía pero mejor suben el dispositivo porque ya que estoy chequeando el audio también es la semilla de la oreja si le hay que limpiarse la mano ahí le pago a ver a ver se escuche perfecto más bien es allá su apálogo retomando el tema de las motocicletas no es nada más la muerte de volver la que en estos momentos nos duele y nos ocupa son muchas para y ver el chino este sábado 18 días nos tocó atender un accidente allí en el entronque a la concepción de Ruiz en el Godoy en concreto dos jovencitos perdieron la vida muy lamentable muy lamentable ¿por qué? porque se impactaron contra un vehículo estacionado porque está en penumbra aquella situación y porque no hay una aplicación del reglamento de tránsito por parte de la autoridad correspondiente ¿pues no es de la oficina de tránsito? sí claro que sí y funcionan trabajan bien trabajan bien pero están así los tienen amarrados a mí me caen muy bien los tránsitos son muy amables tienen mucha proximidad ciudadana sí, sí, es cierto saludos a mis amigos los tránsitos sí, ellos también están yo no he visto esa rueda o algo a la boca pero voy a cambiar a los huevos a donde pero ellos también no están tan de acuerdo en que la gente también se quiera pasar de lanza porque la gente también en algunos casos también ya están abusando de que no pueden los tránsitos decir nada la madre lo que no les dicen todo porque el tránsito no puede accionar tiene que hacer esto meterse los manos a la bolsa no se vale no se vale vamos a ver es el tema del debate que ya no se está bueno ¿cuánto llevamos en transmisión corazones? llevamos aproximadamente 37 minutos con 48 segundos casi casi ¿cómo? ¿cuánto llevamos el tema del tema? yo creo que ¿cómo es si lo unamos a la conferencia de prensa hoy en la mañana de Elborio Mendoza? pues que íbamos todos bien emocionados a la rueda de prensa que según el candidato de Acción Nacional iba a platicar sobre el debate y que nada que nos aplastan y que nos ponen ¡ay! venía un periodista de ir a cuantos se quedó porque nos estaba hablando de la presentación de su programa en cuanto al campo pero pues si estuvo muy monótono y que se termina y que empieza nuestro compañero Roberto Infometrópolo de Santa Madre de Dios pues ahí terminó de darle cachecadas bajo luteras al candidato que en un momento dado se molestó Roberto también se molestó y yo concluí preguntando si realmente Mucho Mendoza vivía en peligro pero por qué es tanta la insistencia de otros candidatos en que realmente Goyo no vive en Péjamo que tiene su casa en Villa de Gilacuato porque su aliado su ya reciente aliado cuando eran enemigos vendió esa idea de que Goyo vea en Villa de Gilacuato para que lo aguante para que lo podere pero yo también tengo nuevos mejores amigos con licencia pero miren por cierto intervención ahí es que yo estaba atrás estaba platicando con Paola Paola la secretaria de la mi yo le digo Payolita y hasta la sí le di eso no le di un Kiko sí 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 le di un Kiko ya ganamos si viene con el personaje que tiene ali este Goyo con eso aquí está su derecha sí le di un Kiko no es Lupe el de Bronco sí ya lo de Payola eso que me ay no Payola es muy propia ella no bromea ella esa es donde esta una te la sacaste pero preguiéndate la culpa Payola pero yo le digo por ejemplo le cuestiono tanto a la residencia cuando tenemos dos diputadas que ni siquiera de la región son y están concursando para ser para ser para ser cada diputada de Pequero y ni siquiera del distrito son y una también publicada por el PAN y una de Atlanta pues el PRI les digo ya las perdieron por vivo los que andan apoyando a Diana porque oye y como vieron como vieron ustedes cuando Juan José el gordo barbero le dice a Yosa que era de mujer pues él no se quita la mancha y con cloro ¿a poco usted va a dejar de ser este medio de comunicación porque ya eres proveedor porque ya está con otro medio de comunicación no hay que también saber que de donde uno emana o se lleva este ¿cómo se llama? una una ideología política una forma de ver las cosas los periodistas son muy institucionales es lo que yo veo los panistas tienen otra forma de ser y los los periodistas son muy lejos son muy confrontativos muy oposición pero no saben trabajar pero como el gordo está bien tranquilo y le pican la costilla ya eres mi campeón apenas ya había controlado su nerviosismo y cada vez mi gallo de oro no se raja mi gallo de oro no se va échale gordo pero mira a mi algo que me gustó muchísimo la verdad fue el outfit que llevaba la candidata del moreno porque me gustó su outfit seamos sinceros aquí en el municipio y en el estado Morena no la rifa Morena no la rifa entonces creo que ella fue muy inteligente muy muy inteligente en irse de plano ni para acá ni para allá neutral yo vengo a lo que vengo voy a sobre el cuello a decir mis propuestas y a ganar el debate y luego siento que el outfit el maquillaje estuvo muy bien porque el maquillaje de Natalia a mi no me gustó le pusieron la boca muy roja y en que me pijo verdad no es que de verdad hasta en eso tiene mucha proyección un perfil creo que incluso el gordo va a ver en su outfit estaba bien él no es de andar de trabajo se puso su camisita se veía fresco si no imagínate con el estrés del fraco iba a su mano entonces te lo pregunto el licenciado Moyo pues yo estoy acostumbrada a verlo con su camisa azul pero prefirió ir a un acto como más protocolario como el debate y se fue de saco pero lo vi incómodo de usar aparte de ahora no siento que no se movía parecía un robot pero mira no pero mira ahí le voy a decir la que queda mal es Yosahami le voy a decir por qué porque ustedes no me dejarán mentir el gordo siempre se ha manejado con mucho respeto hacia ella hasta cuando nosotros hemos sido muy cuestionados le hemos cuestionado mucho el gordo nos ha dicho siempre el gordo ¿sabe qué? en cuestión de Yosahami mi respeto yo no voy a admitir ninguna declaración que ¿cómo se llama? que que vaya en 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 entonces tanto Oyo como como el gordo siempre se maneja con un respeto hacia Yosahami que a lo mejor ella no lo sabía pero ya ahora que está bien confrontativa pues a ver cómo le tocan los las cacayacas porque no creo que se van a quedar tampoco ya callados o que se vayan a quedar nada más tranquilos de que está calentando mucho en el ambiente político y tiene que haber una respuesta ante ante las circunstancias que están pasando oye y cuando le comentó a a Goyo que la planta de aguas tratadoras en Santana pues que no está funcionando que hay tantas tratadoras en México que no están funcionando y realmente pues creo que también ahí sí está fuera de contexto porque se dijo una que otra mentira con tal de dar el golpe pero pues ahí está ya si el otro se defendió que realmente no quiso entrar en controversia él dijo yo voy a lo que voy vine a lo que vine que es a decir mi propuesta y a mantenerme en la posición que estoy pero usted que me está viendo cambió en algo su decisión de elección para este próximo 2 de junio cambió en algo realmente hubo un antes y un después del debate en su elección el mismo mira marimé tú estás muy chiquilla el lugar está muy chiquillo o marimé 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 no les gusta ver películas mexicanas donde ustedes están acostumbrados a ver ya fueras tardadas de películas de gamachas y ricas no sé no ven películas mexicanas les recomiendo que vean una película mexicana un periculón que se llama la general es con doña María Pérez ¿saben cómo le voy a decir yo ya en lo sucesivo a la señora José Gandy cuando la vea le voy a decir doña la general no es una chingona la señora está utilizando esa magia que les plegaba María Pérez en esa película bocorna lebre salva bradilla lo que ustedes quieran y qué concebía ese personaje de la general traer a la tropa aquí mire aunque es una chingona si eso para mí me ha demostrado en los últimos días que él entra con todos los fracasos a pesar de de su ¿cómo le puedo decir? de su desventaja por el partido en el que está compitiendo creo que se ha posicionado los trae bien puestos habrá ver en qué termina esto pero pues ahí va yo le respeto nada más que por lo menos está y está entrando y no lo tiene fácil pero está saliendo adelante hasta hasta ahí es lo único que puedo ver mira yo no coincido no coincido contigo nadie ¿por qué? tienes que coincidir conmigo no, no, no te voy a decir por qué te voy a decir por qué nosotros tú y yo somos no somos afines a muchas de las tarigadas que hace Morena ah, pero porza ninguna por eso estoy diciendo que por Morena es Mel pero el perfil es de trono hay mucha muchísima gente muchísima gente que se rozca la camisa por Morena ay no Morena aquí no rifa como no Marinel pues todavía está viendo el montón de gente que me mienta la madre que me denostra ya no tanto es que ya habla de pitufo el que trae un montón de de perfiles falsos ni que era bien según Morenista ya anda de pitufo entonces ya, ya se bajó este auge en el mundo ok Luis Raúl pues mira tú qué opinas Morena rifa o no rifa no, cómo se pensaba de todas maneras no le alcanza a Bayo pues es que yo por ejemplo oye todos para el gordo que por ahí y callos de oro no sea rara con unas 200 mujeres que ya se fueron con él 200 que mira que no quieren mucho ni que yo puedo decir tanto pero sabemos que hasta cantaba lo vi bonito con María Chiquita y se fueron con él y lo están apoyando decía diciendo de las mujeres y y Valver 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 ay Valver y Valver y Valver y Valver y Valver y acá yo saco a mí pues le está echando ganas y le está peleando y no la tiene fácil pero pues no a mí tampoco creo que créeme que no yo sí tengo todos los pelos de la burra y también dos cosas que todavía no son muy visibles y todavía no le doy ni la hija pero ¿no te parecieron ninguna de tus propuestas atractivas? ¿como cuál? pues tú a ver ¿viste el debate? sí pero creo que la gente se enfocaba más en que estaba golpeando ¿sí? ¡sangre! quiero ver sangre parecían un matrimonio parecían que hubiera el marido y ella sí yo también lo pensé así que aquí hay vacío no él no ha sido ¿será que parecía un matrimonio viejo? sí no porque ahorita las mujeres son las que mandan no pero gustamos que le aventaban si vieras si vieras qué triste a mí a mí a mí qué triste es que a uno lo regañe lo ninguneé y hasta se lo madreé la vieja y así en ese tenor se podía apreciar a la candidata de Morena y al candidato de Asunción poco faltó para que se levantara y lo mandeada qué triste que triste es eso que a uno lo ninguneé no regañe y hasta lo mantiene la vieja o la diría alcalde con licencia Omar Gregorio Mendoza Flores ay no chingados hombre no tú lo entiendes verdad capo tú lo entiendes me decía doña Lupe ahora pues no no tú lo aprendes me da capo tú lo aprendes y por eso que creen que ya ya nos vamos a comprar unos micrófonos para todos aquellos que tengan dispositivos móviles con muy poco audio ya porque traemos uno pero como que hace interpelencia no quiere es que también hoy en la conferencia dicen verdad estuvieron haciendo mucha interferencia los micrófonos hay que decirle a nuestros este contratantes que ya nos suban la cuota para poder y nada que nos pagan mucho y que para microbandrarnos pues si pues si los paga bien o mal te digo que hay medios de comunicación por años que se llevan hasta cinco veces lo que le pagan y un tal pues y un tal y un tal y un tal cuando traen un pobre municipio y chingra golpeándonos de un tal quien entra quien entra de un beso de camarillo estamos nos defiendando ya no ya no ya no ya no ya no que no se oye si se oye a ver si 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 hable a ver yo si escucho perfectamente si bueno recuerdan ustedes aquel periodista famoso que se codeaba y estaba siempre en la alta élite política que era el vendedor del silencio recuerdan ustedes ah si de la vida no 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 me estoy hablando que fue el mejor periodista de su tiempo claro si recuerdan quien es hay un libro incluso ah si que habla de que es como manejar el periodismo de tal manera que tenía un poder impresionante con la que no usted puede lograr que ya empezó la caja de pandora ya se abrió yo siento que en esta semana va a haber mitote ¿Qué va a haber? Pues que ya cada quien puso su postura en el debate, y como ya no va a haber otros debates, pues ahora sí se van a empezar a tener que sacar los planteamientos fuertes y hacer los señalamientos, porque si no pasa nada, pues no va a haber nada. Tiene que haber confrontación, ¿no? Ay, mira, como dice don Camarillo... Dios mío, no sé por qué. No, no, mira. Las manos así, mira, como si me estuvieran apuntando con un revólverito. ¿Y si no le han traído la grilla? No. ¿Por qué? A mí me gusta cuando las cosas se ponen cachonas en la política, porque si no son unas... Apunturalmente todavía tengo todos los clientes, los quiero. A mí también me dicen que... ¿Cómo se llama? Que se peleen ellos. ¿Para qué no siria tanto vomitote? Ay, pero hay que ponerle por ahí este poquito sabor al asunto. Oye, ¿y cómo han visto las diputaciones? Porque por ahí yo también sé que hay unos que se pegan a las campañas, pero que retan más votos al candidato que fumarle... Ay, eso ya... Aquí lo único que vale la pena es pepe, mira. En las diputaciones. Pepe, pepe. Yo voy con Pepe. Con nadie más se va a ir. Yo voy con Pepe Herrera. Así es. Los demás no van con Chetos. ¿No van a Chetos? No, señor. ¿Chetos o Chet? No. Pepe Herrera. Para mí, para mí. Sí. Es que están diciendo que están evaluando... Es como están diciendo que en el caso de Abasol, en el caso de Abasol, que... como como... que la marca morena vale más, y ahora que no están sabiendo llegar a la campaña, están bajando dos votos... Pues sí comentábamos por ahí. Yo sé que también. También Abasol está poniendo la... que está repuntando, pero así, 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 así... Juan Antonio Negrete. Y si es así, qué bueno. Cuando él fue alcalde, al menos yo lo considero, uno, uno de los tres mejores presidentes municipales que ha tenido mi querido Abasol. Y voy a decir quién son los otros dos, hombre. Y la chica pobre. Ay, esa mujer... Sí, mi padre. Le llueve, es hombre mojado. No, no, no. Pues lo que se anduvo haciendo, hay mal que lo andaban atacando y todo. Le reprocharon, le reprocharon que... en su gestión como un putada local, pa' nada y pa' nada y pa' nada. Y fue el mismo ingenio, eh, las mujeres fueron las que le reprocharon. Y yo creo que donde hay igualdad de género, no puede haber violencia de género. Pues es como la alma carasco cuando, cuando Marco Cortés le dijo que... que ya estaba perdido Juan Aguato. Ah, sí. Y luego luego de violencia de género, dijo que no era un buen cuadro. O sea, hombre, mujer, no es un buen cuadro. Eso no es un buen cuadro. O sea, ¿no? No repunta. Es el alma de las familias. Juan Aguato. Juan Aguato. Y se quiere colgar de la chufa, diciendo que... votar por alma, es votar por chufa. Vamos a ver. Y la otra vez ya se viene el día del niño, que ahora todo va a estar libre. Ah, sí, 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 sí. Bueno, ya tardamos ahí. Bueno, ya vamos a despedirnos. No, ya, ya, ya llevamos 54 minutos, pero yo quiero comentarles algo. Eh, del libro que hace Batista Daniel Perterón, que le decía de un periodista que es Serna. Él era un periodista que realmente ganaba muchísimo más por lo que se callaba que por lo que se publicaba. Creo que ya es el momento de empezar a callarnos, muchachos. O si nos callamos un montón de cosas. Pero nos ha ido bien, muchísimas gracias, porque tenemos muy buena vida. Sí. Fíjense, ayer en el debate había mil, nosotros hemos sacado para ser mil. Si que amarillo hablar todo lo que cae, todo lo que sabe, joder. Ay. Quiero mucho mi pecocho. Sí, quiero mucho. Imagínate, en 44 años, qué de plazas, qué de cosas no les conoces. Creo que era Rascali por ahí, pero me dicen que no está muy bueno. Pero cuando en el debate se quedaron a medias todos. Si van a meter chingadas, también te lo bonito y completo. Porque nada más... Ay, nada más así. En cuánto más, en cuánto más. No sé, para ellos, cuánto más cuando... Es que no tenían el tiempo. Yo creo que deberían los candidatos, ahora sí, desplayarse y soltar todo ese amor en contra de los demás opositores. Y poder sacar, pues, su estrategia de marketing. A mí sí me gustaría que se defendieran de esa manera. ¿Y algo de decir qué? ¡Sangre! ¡Quiero ver sangre! Pues sí. Porque miren, aquí hay dos factores. Uno, el gordo nunca ha sido funcionado público. Pero, este, el gordo ya hay una percepción de él. Y también hay una percepción de Yosahami, porque también se puede servir a la lógica. Y entonces, ya hay un antecedente de cada uno, que... Los óricos que no han sido servidores públicos, son la del verde y el de Iónica. Los demás ya han disfrutado, las tienen estos tres. Mi gallo duro no se va. ¡Dame ese gordo! Me cae que... No, 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 no. ¿Quién va? ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Ah, ya nada más! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Los, este, los tres mejores presidentes municipales que han tenido ahora. ¡No hay mal! Porque me van a estar preguntando. Que en gloria esté, el expresidente municipal José Reyes Morales. Emanado del Partido Revolucional Institucional. ¡Amén! El segundo presidente, el segundo mejor presidente... ¡No me voy a asistir! ¡Ya venga ya! ¡Ay, ay, no, ay! El segundo, el segundo mejor presidente municipal que ha tenido ahora solo. ¡Ese señorón! Que es... Don Rigo Bento Gallardo Revesma. Emanado del Partido Acción Nacional. Así que me, así, 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 así. De respetos para ustedes. El que está tirándole un índice. Desde su perspectiva, ¿quién ganó el debate como periodistas imparciales? ¡Ya te dije! ¡Chosa! ¿Qué? Pues ganó la ciudadanía porque es la que va a tomar la decisión. Él dice que la ciudadanía, pero en los fracasos yo digo que no sé. Sí. El tercer presidente mejor que ha tenido a la zona. Y Gallo, Juan Antonio Negrete Martínez. Pues, me decía que a ver Gallardo. A ver Gallardo, desgraciadamente, se dejó manipulando un títere en el poder. Iba bien el señor, llevaba una trayectoria hermosísima allí en la zona, pero se dejó tipiritear por las cúpulas del poder. Lo condicionaron, lo denostaron. De todo se da una cuenta, de todo se da una cuenta. Hasta por el siniestro y nefasto de lo común. ¿Alguien viejo cómo anda? Me reservo mis comentarios sobre ese señor. Acuérdense que él te llamó Chayotero. Cuando nunca se le cobró un peso. Nunca se le cobró un peso. Pero fíjense, por eso Navasoro no lo quiere. Por eso no lo quiere. Ya lo conocen. Ya lo conocen. Dicen que quieren más a la china que a yo. Sí. Y eso que la china no es tan bien vista en Navasoro. Entonces, pobrecita no da cuenta, pero bueno. Pero bueno, nada más abajo está yo. Que de plan, ya, la tiene bien. Está en la china. Ok, y peor si va a estar como la de las perdidas, perdidas. Claro. Primero en el monte y ya después en... Hasta con Madonna. Ya vámonos. Ay, se ve, ay, se ve.